Te voy a dar cuenta de la piñata Todos los hombres ya no te quieren, no te des de... Perra no come perra ¿De verdad quieres pasar primero? A ver A la ver... Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal En suscríbete al canal y en la campanita que tiene un nuevo video y último en el canal Así es amigos y como ustedes lo estuvieron esperando El video último en el canal que es... No, esperate güey, tranquilo, tranquilo Te cae el pan de verga La nariz le quedamos, la nariz de un putado Ya le chingaron Amigos, como vieron prometimos que íbamos a romper la piñata de Estudio Falcón Y ha llegado el momento de romperla, de romperla y cerrar el año con todo Así es señores y como ya le dieron el título, es... La posada con el crew E intercambio de regalos ¡Eeeh! 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 ¡Abre conmigo! ¡Eeeh! ¡Millata mierda! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡Eeeh! 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 ¡Me golpeó su pierna! ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues ya le volaron las cabezas güey! Dejaban chimuelos, indel... ¡Para la grizzga! ¡Hey Wicho! Si te das cuenta aquí, es que me recuerda demasiado a alguien güey ¡Aaah, la cocha! ¡La cocha ahí para acá! Tiene camote esta madre Que da igualita ve Bueno amigos como ven estamos con todo el club reunidos Y esta vez como saben siempre se hace un intercambio Cada año uno de los videos mas bonitos y esperados En el canal siempre la dinamica es simple Amigos cada uno de nosotros se encarga De buscar un regalo Yo me encargo de buscar su regalo Sin que lo sepa Pero esta vez amigos por las situaciones que estamos pasando En familia que somos un equipo Esta vez ellos no van a invertir nada Sino que Negadin y yo vamos a dar Todos los regalos No saben que detalles hay Dentro de cada bolsita Hay una sorpresa mas que eso se la vamos a ver Mas adelante del canal Se va a romper la piñata Y yo tambien yo se que ahi en casa se preguntaran Donde esta Jorge Como saben familia les pido de manera mas atenta Que le tengan paciencia Jorge ya esta a punto de regresar como se los prometi El es muy fuerte es un guerrero Va a regresar nada mas que ahorita pues esta en un proceso tedioso largo con el canal Y ojo de que tiene que estar ahi pendiente Así que tengan paciencia Pronto regresamos mas fuerte Así que vamos a echarle muchas ganas a este video Vamos a pasarla bien Vamos a convivir con toda la banda Así que Negadin sin mas que decir Comenzamos Amigos como ven Dosme ya esta estrenando nuevo romance Alguien mas joven Ya estan formalizando Miren como vino la tía Super guapa Ya me compro mi estreno Mira mira No me compro mi estreno Y es alta como te gustan dosme Que pedo con la TV fue La verga esa ya esta chimuela Mira Nueva pa Renovada Estas joven Ahí esta mira dosme con tu nueva pareja Amigos Estrenaron romance y empezaron el año con todo Con la tía va Coral Una palabra para el novio Hacen bonita pareja y esta estupenda la muchachona Pues si wey no mames Algunos de los integrantes del crew trajeron unas ricas botadas Que ellos mismos prepararon Amigos chéquense nada mas Gato blog Quesillo trajeron mierda Les dije que no trajeran salsicha Pero trajeron un chingo de quesillo Yo lo traje Yo Yo ni puedo comer quesillo wey Yo soy ovo lácteo Bueno esta es la botada de Donnie Que trajo quesillo Se ve rico Esta bueno amigo La gente esta bueno Si esta bueno Si va a traer con tu hijita pero Juro que si Jajaja Y que lo trajo ese Que lo trajo La tía La novia Pero yo le pongo el culpable P***** la salchicha wey si es lo que menos como wey Tomás Sabes que es teniendo salchicha Tomás dice voy a ver el chile P***** mía El otro chile es la mi chica El gato Mírame 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 Ooooooooooooh Ese p***** nomas trajo tostado Yo saben que me tocaba Ampidiotas Es lo que me tocaba Mírame 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 Casi tu jefa Mírame El mol Tengo salchicha mol Con tomate, cebolla y chile Eso Y el gato es Carne tartara Carne tartara Se ve rico Robocop A uno A uno A uno Oh my god Mi camarada trajo como mil vasos Tengo que cuidar el medio ambiente En medio Mi camarada Mirada No Madre ¿Cuántos vasos trae esto? O sea Que aquí vas Tienes que cuidar tu vaso Mi vaso de huevo Un vaso ya La verga No Dame Yo le fui igual 20 platos Venga Esta es la posada más tíoja Aquí están todos los regalos Para cada integrante del club Son unos pequeños detalles Con nuegadín Que compramos Y que pues Se lo vamos a dar de corazón A cada uno de ellos Porque pues se lo merece Como 17 regalos Compramos Wicho La verdad Nos costó bastante Fue intensa La búsqueda Con el Wicho Pero fue muy chido Una travesía chingona Porque es que le gusta el molde Que le gusta el dos Y estuvo chido Todo la gente Todo bien chingón Wicho Así que Un momento más Sabrán ellos Que les tocó Pero va a ser sorpresa Amigos Ahí la banda Ya están repartiendo Lo que es La botana En cucharas Trajeron En cucharas Trajeron Estos mierda Que buena esta la botana Que trajo el Icaro Super rica Esta muy rica esta botana Bueno amigos Vamos a empezar A repartir la botana Que ha sido el más barato Comprar esa mierda Está todo ronso Andá está la Que trajiste Dos bolsas Tostadas Bueno amigos Ahí la banda Va a empezar A degustar Unas ricas botanas Y creo que Faltan los nuevos integrantes Amigos Se va a armar el pleito Porque ahorita Viene la ex Del dosme Fíjense que viene ahí Ahora es el taxista Que llevaba otro rumbo Que tía Como está Felicidades Gracias tía Como está Bien bien Aquí está ando Pero segura Ya sabes Tenemos una mala noticia Aquí con el buchín Quiero que lo tome con calma Que no se vaya a exaltar tanto Porque ya está un poquito grande No le voy a dar una llanta A la llanta Sí Dosme está estrenando novia Y lo malo tía Que es una de sus amigas ¿Cómo de sus amigas? ¿Y del fiche? Y del fiche Que no se lo digo todo tía Que se lo explique mucho No puede ser eso Mi tía Es mejor que vea usted De aquel lado Farías está entrenando Un romance Chequense nada más Miren Juan Carlos ven Juan Carlos te estoy hablando Juan Carlos te estoy hablando Chequense ¿Qué quieres? Estoy contando ¿Qué? ¿No me puedes contestar? ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Qué hace ella acá? Pues es mi nueva novia ¿Qué? Más perra que mi chicha Ah bueno Más pendejo yogui Pendejo Más pendejo yogui Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Tú cállate Que no te estoy dando tu opinión ¿Qué pasa? Ve mi amor No ¿Por qué? Porque era soltera ¿Por qué me tiene que decir algo él? Pues ya no tomo nada pues ¿Quién dice? ¿Quién dice? Yo Tonto que le rogaste y le rogaste Ay este Se tiene que meter Marceleno Cállate y come Come Atascate perro Pero luego la va a rocer Perro otra de ella Mándalo de la vez Rompanse la madre Amigos Seguimos con el convivio aquí Con el club Se está poniendo muy chingón Estamos aproximadamente ¿Cómo cuánto escucha? 14 grados Estamos como 14 grados Y los chavos Se la van a rifar Metiéndose a la alberca Observe Estamos desde las olimpiadas 2028 Estamos aquí en China Alan ¿Cómo ves esta competición De los osos maduros De clavados? Esperamos mucho Del pelotas llenas Que trate de hacer Una buena participación En China Ojo estamos con el argentino La cocha molina Que nos va a transmitir Una épica edición Ojo con los participantes Le presentamos El primer oso maduro Apodado como Tarzán acuático Él es Estudio Falcone Pidiendo 1.80 de estatura Pesando 103 kilos Y es como el Tarzán acuático Siguiente participante Es Small Alias apodado El hipopótamo de Madagascar Él es veloz Pesado Pero tiene muy buenas habilidades Pesando 120 kilos Midiendo 1.70 de estatura Y veremos Que hace Presentamos El siguiente participante Él es Simpa Ruiz Apodado como El niño avatar Pesando 70 kilos Y midiendo 1.70 Igual Así que vamos a ver Quien de los participantes Es el más veloz Y bueno ya estamos a punto de empezar Este concurso de clavados Quien es tu participante favorito Sin hacer menos a alguien La verdad pelanada La verdad pelanada Yo creo que Que el niño avatar El niño avatar pelanada La verdad La verdad Trae buen porte Y yo creo que es el chico de agua Simpa Ruiz Como lo saben amigos Le vamos a crear una imagen Porque no todo el año No hizo video con nosotros Porque estuvo filmando La película de avatar No es que estuviera Chambiando de joalatero Estaba en Hollywood Firmando la película Especialmente Bueno yo también Yo voy con el estudio Falcón La verdad Ese Tarzán Se ve que la trae Así que Vámonos con el concurso Ya estamos con el primer participante El niño Tarzán El niño Tarzán Que clavado vas a ser El día de hoy La verdad quiero hacer algo imponente Algo que no pueda hacer ninguno Porque la mente Está primero en el cuerpo Y hoy voy a ganar Bueno vamos a ver Cuáles son sus favoritos En el público Yo le voy a Tarzán A Tarzán 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 El mol El niño bola El niño bola Niño avatar Niño avatar Niño avatar Pansudo El panzudo El mol 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 solo tiene uno Y el Tarzán Tiene como a tres Así que Vamos con el primer participante Bien amigos Turno de Niño Tarzán Se prepara Pues la gente La gente lo está apoyando La gente lo está apoyando Tiene mucha gente Tiene mucha gente Tiene mucha gente ¡Aca! Amigos como vieron El agua está heladísima La calificación fue 8.5 Para el niño Tarzán Ahora vámonos Con el mol De Madagascar ¿Ya está listo para tu clavado? Ya mentalmente Está el frío Vamos Hay un premio Lo ganas Así que mol ¿Estás listo? ¡Listísimo! ¡Venga! ¡Mol! 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 ¡Están aguchando amigos! ¡Mol! 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 ¿Estás preparándose Para el clavado? ¿Estás respirando Porque el agua Está demasiado frío ¿Se concentra? ¡Mol! 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 ¡Suscríbete! Está recibiendo la calificación Casi calificación perfecta 9-9 Ahora amigos nos vamos con el niño Avatar Tiene sangre acuática por sus venas Vamos a ver si está listo Sorprende a la gente con eso La banda no está luchando No está luchando Estuvo muy simple Así que simpa otra vez Avatar 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 se está posicionando en el primer lugar Con calificaciones Casi perfectas 10-10-10 10-10 10-10 El niño va a matar Ahora amigos Vámonos a romper la piñata de Estudio Falcón Y vamos a romper esa piñata gigante Así que acompáñenos ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¡Juan Carlos! 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 Bueno amigos Vamos a empezar a romper la piñata de Estudio Falcón Ojo, ya está algo semi destruida Ya le volaron la cabeza Ya le quitaron la cabeza Ya le quebraron los pies Mira, ya está hecho pedazos Y ahí viene Falcón Y mira Ahí va lo que queda de la piñata Ahí va el negadín cargándola Falcón iba a ser el primero ¿Tienes chance? Le puedes pegar a la cara de la tía Tebea Pega a Jorge Le puedes pegar al negado Le puedes pegar a mí O le puedes pegar a tu propio cuerpo sin cabeza Cinco golpes Cinco golpes nada más Cuatro y cinco Uno cae y tiene Falcón de tres Una Dos Tres Uno Dos Tres Ya 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 Uno Dos Tres Ya 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 Esta va por ti Juan Carlos Así te quiero agarrar perro maldito Dos Tres Cinco tiros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya 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 Pero amigo llegó el turno de Michinchaquite Venga son cinco tiros A la cuenta de tres Una Dos Tres Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya valió Ya valió Venga Venga Ahí están cayendo los dulces Ahí empujando los metrillos el tío panzudo Está la banda queriendo arrancar dulce Juan Carlos Juan Carlos está arrastrado a su mujer Ahí vamos a Elika que arrumba tranquilo Venga 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 Ahí va Ahí va Platia TV has robado bastante mucho amigo Se acabó Uuuuh Así se rompió la piñata de Studio Falcón Y esa piñata se hizo en lo que es el concurso de disfraces Si no la han visto aquí le dejamos un recuadrito para que vayan rápido a verlo Ahora vámonos con lo más interesante nubadín La entrega de los regalos Se viene ahora mismo así que un regalo para ver Vámonos ¿Ya está usted lista para el intercambio de regalos? Sí, ya, lista Espero que tenga usted mucha suerte Y le toque un buen regalito A la boca Bueno amigos, estamos a punto de empezar con este intercambio de regalos Un video más esperado del año Aquí se encuentra mi tía Tebea, la tía Coral Y cada uno de los participantes que en este año se la rifaron Haciendo videos ¿Están listos? Bueno amigos, ahora vamos con el intercambio de regalos La dinámica es simple amigos Nuegadín y yo vamos a elegir al azar a alguien que va a pasar ¿Quién cree? Que es un regalo Así es Y nosotros sabemos que regalo es de cada uno Y vamos a ver si le atina a Nuegadín Empieza tu regalo Va a empezar el regalo ¿Quién pasa a elegir? Voy a elegir nada más y nada menos ¿Qué? ¿Qué? ¡Golga! ¡Vengan! ¡Golga! Fue un gran año para todos Bol, este es un pequeño detalle de parte del mío y del negado Y para el aprecio que tenemos, ¿cuál crees de todas esas que es tu regalo? Vas a elegir uno ¿Cuál crees de todas esas que es tu regalo? ¿El negro lo crees? Este Vamos a ver, vamos a ver Bol, déjame decirte que este regalo Ven para acá, bol Bol, bote en medio, que es de ahí Venga Bol, cíéndelo ¿Está chido o no está chido? Pues déjame decirte, bol, que este regalo no es tu regalo Ahora yo en el oído te voy a decir de quién es y tú se lo vas a entregar ¿Ya? ¿Ya? Vale ¿Quién está el regalo? A ti te toca entregarlo, bol Hala de suspensio Hala de suspensio Bol 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 ¡Felicidades! 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 El carrizo fue el primer regalo. Ahora me toca a mi. Voy a elegir. Va a ser... La cocha. Esa cocha salada. ¿Cuál de estas cochas? Vamos a ver. Mi instinto me dice... Este, este. Déjame decirte. Déjanos decirte. ¿Estás seguro que es ese? Este instinto de loca jamás se equivocó. Pero déjame decirte cocha que ese no es tu regalo. No le atinó amigos. Ahora vamos a decirte el oído de quién es. Ya está listo. Ya está listo para entregar el regalo. El regalito sale. 1, 2, 3. Venga, 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 venga. Cómo, venga, venga, venga. Cómo, venga, venga. Cómo, venga. ¡Cállame, venga! ¡Venga, venga! Ahora tu regalo. ¡Que lo va a hablar! ¡Que lo va a hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, perros! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Venga! Van dos participantes no le han atinado. Vamos con el tercero. A ver qué tal, drogadín. Escoja a tu participante. Voy a esperar a mi participante que es nada más y nada menos que... ¡Chaman! Usa sus poderes chamanísticos para atinarle esta vez. Ritual Chaman, Ritual Chaman, vamos a ver. Ritual Chaman, Ritual Chaman, Ritual Chaman. ¡Chamanillo! ¿Ese? Este es mío. Déjame decirte, chamán, que este regalo es mío. ¡Sí estoy allá! ¡No! ¡No! Este regalo viene junto con nosotros. ¡Viene dúo! ¡Viene dúo! ¡Viene dúo! Este regalo, amigos, viene dúo, eh. Viene dúo. Porque no entraba, no entraba en la bolsa. Así que ahora... Es momento de decirle de quién es. Díselo. Yo ya lo sé que es. ¡Cállate, pinche bruja! ¿Todo querés adivinar ya? ¡Dámelos ya! 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 Es momento amigos del siguiente participante, el integrante del crew que va a pasar ahora, ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¡Los Petitos! ¿Cuál de estos crees tú que es tu regalo? ¡Eso! Vamos a ver, vamos a ver. Siéntelo bien, ¿verdad? Déjame decirte que este regalo eres el primero que le atina. ¡Que lo abra! 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 Papá si es el primero que le atina, el intercambio es el primero. Es momento de que pase el gato Ica. Mírate ese gato. Son de 7000 a 7000. ¡Ya! Miren, dicen que entre más viejas, más... ¿Cuál crees tú? ¿Que es tu regalo de todo esto? Yo creo que este era. Ese. Bueno amigos, aquí está el siguiente regalo, está pesadito. Ica. Se lo saco uno. ¿Seguro que es tu regalo? Sí, este. ¿Seguro que es? Este regalo no es tuyo. No es tuyo. ¿Ven Ica? Listo ya, dale, ya, ya. Listo, listo. Ica. 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 Es el turno de pensar a quien paso. El siguiente es... ¡El chino! ¡Venga, chino! ¡Venga! Más que el chino parezca, es chino. Más que el chino parezca, es chino. ¿Cuál crees que es tu regalo? Una peluca, la venga. La guarda era para él, no para ti, pues. ¿Cuál crees que es el estilo de los que están en la mesita? Yo pienso que esta. ¿Ese? Bueno, chino, este es el regalo que tú elegiste. ¿Sí? ¿Estoy seguro? Sí, seguro. Ok, ok. Informale mucho, por favor. ¿Este regalo chino? Buenas tardes, chino. Voy a decirte quién es. Es Salud. Se despelucó la china. Lo toca a chino, venga. ¡Chino! 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 Bueno, la otra vez que nada, gracias. Gracias, hermano. La cruda la estaba, todos te rupen. ¡Chino! 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 ¡Bravo! ¿Cuál es tu regalo? Yo pienso... Este es como que se ve muy de mujer ¡Ese! ¡Ese es de mujer! ¡Esta es de mujer! Déjame informarte si es mierda ¿Dónde estoy ese regalo? ¡Yo quiero este! ¿Ese regalo es de...? ¡Roto! 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 ¡Reto! 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 ¡illo de bambucar! ¡Hay tuyo! ¡ Hello! ¡Hey! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tangiro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un chamaquito de pantalón! ¡A ver! ¡Hay más! ¡A la verga! 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 ¡Ya mejor que lo adopten los cacahuas y le compran toda tu ropa! ¡Que pase el tío gordito! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Este, güey! ¡Este! ¡Este! ¡Déjame tío gordito que te regalo! ¡No es tuyo tío gordito! ¡Aaah! ¡He traído usted el regalo! ¡Venga! ¡Tío gordito! ¡Tío gordito! ¡Aaah! ¡Tío gordito! ¡Me gjumpace! ¡ zaten! ¡Felukin! 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 Bueno, amigos, ya nos quedan muy pocos regalos, nos quedan 7 regalos, 7 regalos, nos quedan nada más. Negado, es tu turno. ¿Puedo pasar a alguien antaña en el canal? ¡Felukin! ¡Felukin! A ver... ¿No es este? ¡Felukin! Bueno, tía TVA, déjame decirte que este regalo tan grande es tuyo, tía. ¡Felukin! ¡Felukin! Este regalo se lo va a decir de quién es, señor Gadín. ¡Felukin! 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 Bueno amigos, y vamos a pasar a alguien que es nueva en el canal, que le ha echado un chingo de ganas, ella es la tía Corán Chula mi madre, mamacita sabrosa, esta cascarraña que la ganan rompa ya Hacemos cual cree usted que es su regalo Creo que es este, la cachucha ¿no? Una cachucha en el morco, una cachucha tía Este regalo es tan bonito, no es de usted tía, no es de usted Usted, yo lo hice en el oído, no venga tía, no es de usted Dice que me ha de dar este bonito regalo, así que tía, pásale y módele Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice". ¡Quaz de mog fuzzy! ¡Oh! ¡Pamá! Si la han encantado, les van a dar una cachucha, chavos. Les voy a dar a una que es muy ocicona y reprimida. ¡La Niña! ¡Ojo! ¡Ojo de loca! ¡Jamás se equivoca! ¡Vamos para acá! Es el regalo de la concha. ¡Oh! ¡Para la nueva concha! ¡Epa! ¡A la mierda! 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 Y yo vamos a entregar los regalos que faltan. Yo voy a traer el primero. ¡Venga, haz tu primero! ¡Venga, venga! Aquí tengo un regalo, amigos. Un regalo. Yo sé, entre ustedes ya se saben quiénes faltan. Yo les voy a entregar este regalo. A alguien que ya ha estado en el canal Asnos. ¡La chinguela! Aunque la critiquen, aunque le digan de todo, usted sabe que se ha ganado al público. El público la quiere. El público ha estado con usted y usted no sabe. ¡A la mierda! 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 No sabemos si ha ganado el cariño del público sino cada integrante del club, se lo digo sinceramente. Este regalo no es de usted. no ha saldito en el malo. ¡Dios! ¡A la mierda! ¡Mm! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡SAS DEL ALMAMADO! ¡¡¡OR! Otro regalo, vamos a ver quién es la forma, falta bien poquito, ya saben quién es este regalito. Queda nadie. Nos toca decir, este bonito regalo es para... La madrugada es para... ¡Gracias! 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 ¡Esta es marcalena! ¡Cómo que no? ¡Ven de ella, cabrán! ¡Gracias! 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 Ohhhhh ¡Suscríbete al canal! Para acá le vamos a pedir un favor Y usted se ve el siguiente regalo Venga ¡Vale, dale! ¡Ven! ¡Bravo, reglame, reglame! ¡Qué pasamos! ¡Bien! 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 Diablos, señorita. ¡Qué chile! ¡A la bestia! ¡Una galletita! ¡Una patata! ¡El último regalo, amigos! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! Usted sabe bien que la queremos todos, la queremos demasiado. Usted empezó a desnudar y el que hace, se aguanta. ¡Se está pegando, maldito! ¡A la chica! ¡Eso es tu regalo! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Uy! ¡La misma! ¡No es la 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 misma! ¡Oh! ¡A la gente! ¡Hasta bravo, bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! Así hemos llevado esta bonita. Entrega de regalos, amigos. Pues fue todo. Espero que esos detalles con Nuegadín... De corazón, amigos. De corazón. ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! Espero que les haya gustado, banda. La verdad que es uno de detalles que con Nuegadín nos esmeramos en buscarlo. Se los dimos de todo corazón. Con mucho, mucho cariño y mucho amor para ustedes porque son parte de la familia. Somos familia. Nos cuidamos y nos apoyamos entre todos. Y, pues, Nuegadín ha llegado el final de este bonito video. Pero, pero, chavos. Tenemos una sorpresa más. ¡Una más! 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 Si creyeron que el intercambio de regalos era todo. ¡No, señores! Nosotros somos los Caguates, hoy nos encargamos de hacerlo más extendido, Nuegadín. Así que, ¿qué se viene, Nuegadín? ¡Van a ver tres rifas! Y los premios son una freidora Oster, amigos, una pantalla de 50 pulgadas y horno de microondas. ¡Golme! ¡Golme! Ocupo ganar algo ya, wey. Porque, para la verdad, de ensalado, tres, cuatro años. ¡Ya va dos años, wey! Y no gano nada. ¡Puro, wey! ¡Mierda, wey! ¡Por él no vas a ganar! ¡Tj! Ocupo una pantalla. Ocupo una pantallita. Ocupo una pantalla. Todos tienen la pantalla, yo lo sé. La cuestión aquí, que tengan suerte, chino. Siento que esta sí va a ser mierda. ¡Esta sí! ¡Esta hombre anda! ¿Cómo va a tener suerte? ¿Qué verdad? Lo que caiga es bueno, regaladito, pues, papi. ¿A qué salir? Puedes tener un chingo de dinero disfrutando esa película ya. Yo tengo fe que le vuelvo a ganar la pantalla. ¡Ah! El mole fue el ganador, amigos, del año pasado, de la pantalla. El mole fue el ganador de la pantalla más grande. Robocop. ¡Este es mi año! ¡Este es mi año! El año bueno no entramos, wey. ¡Ah, no entraron! ¿No estaba? Déjenme decirle que Robocop y Carrizo no estaban el año pasado. ¡Ya te vean! Estaban en la tela del coyol de sus papás. También vas a entrar tú, eh. Sí. ¿Vas a entrar? ¿La tía Coral, su primera rifa con el crew? ¿Cómo se siente? Lo que sea es bueno. Lo que sea que me toque. Aunque sea algo, pero me tiene que tomar. Falco, este año vas a entrar a la rifa, eh. Yo me voy a ganar la tele. Yo estoy más que seguro. Tengo la mente, lo tengo aquí. Aquí tenemos otro. Ya estoy viendo mi serie de Netflix, wey. Aquí tenemos a otro integrante que se ganó una tele el año pasado, eh. Fuerte. Aquí van a entrar todos parejos. Todos van a entrar acá. Veo. Las reglas. Aquí tenemos la pequeña tómbola, chavos. Aquí está cada uno de sus nombres. Voy a poner un ejemplo bien rapidísimo. Sácas un papelito. Te toca a la tía Tebea. Está afuera. Está eliminada. Está eliminada. Sucesivamente, si tú dos me sacas el papelito de la cocha y así. Y también puedes. O sea, que te toca ahí. Ahí está ya. Al final van a quedar dos. Todos se ponen de acuerdo cómo quieren llevar a cabo lo último pues al final para ver quién va a ser el ganador del premio. Así que la primera rifa va a ser por la freidora Oster. El que se la gane, automáticamente ya no puede participar en la siguiente rifa, eh. Bueno amigos, comenzamos con la primera rifa. CJ, ven para acá. CJ es el primero. Si te eliminas o a quién vas a eliminar. Vamos a ver. El primer eliminado. El primer eliminado. De esta rifa, eh. ¿Quién es serio el primer eliminado? ¡Ah! 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 ¡No le mueras! El siguiente es la cocha. Vamos a ver si te eliminas o a quién vas a eliminar. No, 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 no. Bueno, primeramente Dios. La cocha va a eliminar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios bendito! ¡Oh! ¡Dios bendito! ¡Ya estoy fuera! ¡Adiós! 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 El siguiente participante, venga. ¡Venga! 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 Vamos a ver si te eliminas o eliminas a quién. ¡Venga! ¡Voy a eliminar! ¡Voy a eliminar! ¡Voy a eliminar! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡El silencio! Es el chino, es chino. ¡Venga! ¡Venga para acá una vez! ¡Vamos a ver a quién se encarga de eliminar! ¡Muy a chino! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Tío gordito! ¡Venga tío gordito! ¡Chino! ¡Chino! ¡Está fuera el chino! Ahora viene Robocop. Robocop va a eliminar a... ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Aquí es el gol? Gol. Este es el más fuerte de todos. Gol, ¿a quién? ¡La Militancia! El siguiente participante, amigos, es... ¡Carriza! Vamos a ver cómo está mi suerte. Si te eliminas tú solo, lo sacas a alguien del que estás acá. Ya lo leí, güey. ¿Qué? ¡No! ¡Algun pendejo! ¡Fuera! ¡Fuera! Tía, ¿a quién va a eliminar mi tía Tevea? Ay, ojalá que sea alguien. Al que elimine... El que elimine es el payate. Al que elimine es el payate. ¡Sí! Todos los perdedores ahí están de ese lado. Agarra de la frente. Agarra su papelito, vamos a ver. ¿A quién mayate va a eliminar? Otro mayate, otro mayate. El último es el de la ronda. Pues que va pasando, hija, pásale. Gato Vlogs. Vamos a ver a quién elimina. Gato. Gato. ¿Aquí? ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Súper brother, güey! Ya viste que era sorprendente, se está repitiendo la final del año pasado. ¡Ey, sí! ¡Cocha! ¡Era un poder! Esto es seria que tú jamás has estado con un mambo. ¡Este nunca! ¡Jamás, jamás! ¿Qué? La primera es la cocha. Venga, vamos a ver si eliminas o eliminas a alguien. Se ve, va a eliminar a... ¡Maldita! ¡Maldita suerte, Mol! ¡Mol! ¡Puede ser que pase a la final! ¡Mol! 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 ¡Fuera, Mol! ¡Mol! Voy a preguntarle a ustedes dos que si quieren llevársela por un piedra, pelo, tijera o por decisión de que... ¡Ah, ves tú primero! ¡Mol! 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 ¿Quién va a sacar primero? ¡Mol! ¡Águila! ¡Águila! ¡Águila la cocha! A ver... Esta suerte los acompaña amigos. ¡Es... ¡SOL! 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 Si sacas que dice la cocha, cocha prácticamente gana este concurso. Es la peli que saca es el ganador. Es el ganador. ¡Venga! ¡Venga! ¡Que sean suerte como siempre! ¡Venga! ¡Se viene! A la cuenta de tres me tienes que mostrar ese papelito. ¿A la cuenta de tres? ¡Aquí está el papelito! ¡Una! ¡Tres! ¡Gato! 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 ¡Qué buena felicidad! El día nuevamente llegaste a una final y te vas con un premio. Bueno, felicidades al gato que se llevó la freidora Ahora vamos por el horno de microondas, amigos Dosme, dosme Dosme, dosme, pasen Dosme, dosme Dosme A ver, voy pues ya Tres, dos, uno Dosme No puede ser Dosme Dosme en la segunda, otra vez dosme ¿Cómo puede ser posible esto? El de la física dice que dosme es mayatísimo Gol, 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 gol Llegó el momento de sacar un papelito más Vamos a ver Venga pequeño bol Bol va a descalificar a Bol, bol, bol Puta madre Chino Chino Se corta, se corta, se corta Diga si corta Uno, uno, uno Uno nada más Va a descalificar a Miligol La cocha mayor La cocha mayor Finalista al final Venga al segundo lugar Bien ganado, bien curado Vamos a ver ¿A quién vas a eliminar? Vamos a ver Puta ¡Ale, Dios! 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 Tío Gordo Venga, Tío Gordo Tío Gordo ¡Va a eliminar! ¡Ah! ¡Carri! ¡Ah! 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 Pon el nombre de la torre arriba, papá ¡Venga! Venga, el niño acuático ¡Venga! ¡Niño acuático! ¡Ya, acuérdate! ¡Ale, Dios! ¡Le va a eliminar! ¡Ah! ¿Está listo el 5? ¡Sí! ¡No! 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 Se elimina solo ¡Maiatis! ¡No! 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 ¡No los respeto a su sexualidad de mi jefe! ¡No hay penas! ¡Venga, ya! ¡Elimine! ¡Vas a todo! ¡Vamos a ver! ¡Ven! ¡¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Falco va llegando, Falco va escalando ¡Flakoni! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ladísimo! ¡Ladísimo! ¡Falconi! ¡Venga Falco! ¡Va Falco, va Falco! El que elimine es Mayate El que elimine es Mayate ¡Ah! ¡Ay, Dios! No lo puedo creer, amigo. ¿Qué está pasando, amigo? Cuatro se van inmigrando, son los bichos. Bueno, tía, venga. Las reyes de las trans van llegando a las finales. Venga, tía. A ver, tía. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está la cocha, güey! ¡La cocha! El único que no ha mayateado en su vida. El único que no ha mayateado en su vida. No, el único en toda su vida. Porque llegas a la final. ¡Uh! Sí. Por hablar de mí. Por de los bichos. ¡Ahí la mamá! Entre loca y loca no se llevan, pues. Me tiene envidia la perra. Tío Gordito contra dos trans, eh. El papel que saques ahí, ya sabes. Tío Gordo. No voy a decir que sea en vallanquísimo, pero... No corres a una trans. Vamos a ver. ¡Chicos! Las dos chicas trans llegaron a la final. Amigos, qué emocionante. Cómo es que las cosas se dieron. Que las dos trans del canal han llegado a la final. ¿Cómo quieren esto? Aquí se va a decidir quién está metido con más, eh. ¿Quién lleva más? ¿Quién lleva más? Aquí no hay amistad. Acuérdense que perra no come perra. Tendría que hablar esta. Pide usted ya. Sol. Vale. Tía Coral, Sol. Águila, automáticamente la tía te vea. Vamos a ver. El Sol nos va a cerrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, despacito. Sol. Sol, Sol. Venga. Tía Coral, el papel que saques acá es el ganador. Tía Coral, saque usted. Si se elimina, va a ganar. ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? Tía Coral, saca el papel de... Coral gana. Un aplauso para la tía Coral. Amigos, la tía Coral fue la ganadora del Horn de Microna. Tía, muchas felicidades. Su primera rifa. Su primera rifa y gana algo, eh. Felicidades, tía. Que la pase muy bonito, tía. Gracias. Hemos llegado al final. Al final. Ahora es la rifa de la pantalla, amigos. ¡Venga! ¡Vamos a la pantalla! ¡Vamos a la pantalla! ¡Vamos a la pantalla! Vamos a ponerle medio para que la acaricien, ¿eh? Para que la acaricien. Venga, aquí está ya. ¿De verdad quieres pasar primero? ¡Otra vez ya! Lo voy a devolver más chismos, porque tienes una pincha saberte de violenta. ¡Vócalo, amigo! Amás el tesoro, ¿dónde? ¡O elimina! ¡Vamos! ¡Veta a la... ¡Huevo, minicocha! ¡Huevo, minicocha! ¡No está mal! La cocha, que va a eliminar... ¿A quién, cocha? A ver... Ah, no, güey. ¡CJ! ¡Venga, llega! ¡Venga, llega, vamos a ver! Ya ha habido mucho, güey. Estas frío, güey. Estas frío. Estas nervioso, están nervioso. ¿Qué le iba a pasar a la pantalla? No, de mala suerte. No, no, de mala suerte. No, de mala suerte. ¿A quién? Ya, ya vi, ya vi quién, güey. ¿Quién? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tío gordito, tío gordito. Llegaste casi a una final. Tío, venga. ¿Una nueva final, tío gordo? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué pedo, hija! ¡El simpa, güey! ¡Sobre simpa, güey! ¡Nunca llegas ni a la semifinal! ¡A nada, güey! ¿Quién debes eliminar? Vamos a ver. Quiero ver ese papelito chino. Venga, chino. ¡Carriza! 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 ¡Chamay, chamay, chamay! ¡Dale, chamay! Venga, chamay. ¡Te vea! ¡Te vea! ¡Maiatísimo si te eliminas! Sí, ya sería, ya. ¡Maiatísimo! 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 ¿Dónde va la segunda ronda? ¿Dónde? Puede ser esta, ¿dónde? Ya pasaste la segunda ronda, papi. Ya vas caminando, ya vas caminando. Antes de la primera te ibas a la chingante. ¡Ah, chingues su madre! Venga, ¿dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Puta madre! ¡Ya, vaneo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Para el carriza! ¡Noooo! ¡No, chamay! ¡No! ¡Senta la verga! ¡No, chamay! ¡No, chamay! ¡No, chamay! ¡Ven, chamay! ¡No, chamay! ¡Aquí viene la tensión, amigo! ¡La tensión! ¡Aquí sí se puede! ¡Está temblando, está temblando! ¡Azamay! ¡Rocampano! Nada más quedan 3. Queda 12. La coche Tio Gordito. Ya es semifinal. La semifinal, dos meses se va a encargar. Si es finalista o queda eliminado Eliminado ¿Listos? Para arriba, mira para arriba ¡No, el computador! ¡Ya valió, merga! ¿A quién vas a mandar a la chingada o que tú solito? ¡Dos! ¡Ya, eh! ¡Ya ha valido! ¡Alpazú! ¡Ey, amigos! Es increíble que el tubo de Mayates Esté en la final, ¿verdad? ¡No hay Mayates! ¡Es increíble! ¡Es increíble esta gran final, amigos! ¡Otra vez la cocha llegó a la final! ¡Increíble esta gran final! Después de dos FIFA que se eliminó Zosme Está en una final ¡Por favor! ¿Aca se decide quién se lleva la Copa Casa? ¿Escoges tú o escoges tú? ¿Quién de los dos? ¡Sol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sol! ¡Sol! ¡Automáticamente la cocha águila! ¡Vamos a ver! ¡Sol ha sido el ganador! ¿Cómo le va la suerte? ¡Arriba! Nadie toca nada Tranquilos ¡Águila! ¡Sol! ¿Qué? ¡Sol! ¡Ah! ¡Sol! 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 ¡Ve a dar el sol! ¡Sol! ¡Venga, dosme! ¡Suelte! 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 ¡Está muy tenso esto, amigos! ¡Está muy tenso! ¡Ahora qué? ¿Quién creen que va a andar por ahí? ¡Dosme! 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 2B2, el cuerudo. 2B2. Suerte para los dos. Dos veces, ahora de aquí. La pantalla, ¿qué? ¿Para? ¡Para! ¡A huevos! Buenas! Felicidades, Donde, Donde. ¡No, madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Un aplauso! ¡Viva! ¡Gana esta pantalla! Donde, este es el ganador. El ganador de una pantalla de 50 preguntas, amigos. Donde, en las dos primeras rondas. A la primera, güey. Viva la verga, güey. Pero, Dios te puso y tenia la tercera. la tercera fue la vencida muchas felicidades ahora si hemos llegado al final espero les haya gustado mucho y pues que les puedo decir vamos a dedicar unas palabras para ustedes cada integrante del grupo espero se las pasen muy bien los dejo con esto amigos les deseo felices fiestas gracias por apoyar el canal de Somos Cacahuate la verdad que esperen nuevo contenido les mando un abrazo y un beso hola que tal amigos para agradecerles que lo pasen unas felices fiestas y recibamos este 2023 gracias por el apoyo al canal se les agradece que siempre estaremos juntos dándoles a divertir y que seamos de su agrado besos los quiero mucho amigos pues para hacer unas felices fiestas un excelente año nuevo y pues agradecerles por seguir viendo Somos Cacahuate, Reto Jorge el canal de CJ, de Gato, de La Cocha desearles lo mejor en el año venidero que Dios los bendiga y pues muchas gracias por el apoyo pues bueno amigos les agradezco a todos por el apoyo aunque tuvimos unas bajas ahí pero pues aquí seguimos firme todos deseo un feliz año y que nos sigan apoyando porque esto se viene con todo un besote pues que les digo amigos la verdad estoy muy agradecido con todo el equipo nos llevamos muy bien y que a pesar de todo las bajas, los altibajos seguimos juntos y así vamos a seguir siempre amigos la verdad lo único que hacemos es hacerlo reír y en conjunto nos la pasamos bien bien chido la verdad esperemos en Dios que Dios nos preste vida para seguir para seguir y continuar y hay que echarle para adelante amigos un fuerte abrazo para todos y que tengan feliz año nuevo hay un saludo para mi tío Coqui que lo extraño mucho esperemos que ya les demos duro los quiero mucho queremos a toda la banda y no me queda más que decirles que voy afortunado de estar aquí en esta silla y con mis amigos primeramente antes que nada agradecerle a Dios por permitirme seguir viviendo y poderle seguirles transmitiendo alegría un poquito para cada uno de ustedes que los ven ahí en casita les deseo feliz año nuevo y muchísimas gracias a todo el crew que me abrieron las puertas me aceptaron tanto ellos como ustedes millones de gracias de corazón y espero que sigamos dándole duro para adelante muchísimas gracias a todos amigos pues nada más que decirles que gracias a todos a cada uno de ustedes a todas las familias que nos ven y nos apoyan y decirles que este año vamos a venir con todos hubieron cosas ahora sí que nos tomaron de sorpresa pero eso no nos hizo desunirnos es más estuvimos más juntos así que amigos vamos a venir con todo este año nuevo así que gracias a todos de verdad gracias este año nos hemos divertido juntos y la verdad gracias a todos los que nos ven los que siguen con nosotros y que se la pasan increíble ¿no? en sus casas nos mantienen ahí en sus pantallas en sus teléfonos gracias por estar aquí por comentar por darle like por hablarnos en las calles tomarnos fuerza con nosotros gracias a todos ustedes estamos aquí y vamos a seguir todos estos años 2023 vamos a hacer videos interesantes cuídense mucho y gracias feliz año pues amigos muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal también al tío Coqui y pues este espero le estén pasando bien en familia en estas fiestas y les deseo un próspero y bendecido año nuevo que la paz la gracia y la bondad esté con cada uno de ustedes y sean felices siempre les mando un abrazo y pues gracias hola que tal amigos primero que nada les agradezco mucho por el apoyo al canal y les deseo mucha abundancia felicidad prosperidad a cada uno de ustedes y amigos esperemos que el canal le llegue al millón estamos con todo muchas gracias no pues muchas gracias a todas las personas que siempre nos han apoyado en todo a toda la familia igual y gracias a ustedes tenemos grandes amigos todo el año chambeando chido y pues se les agradece que siempre nos apoyen en esto hola a todos un saludo de su amiga oral espero que este año que venga se la pasen súper bien y estén con su familia y lo pasen a lo máximo feliz año nuevo amigos solo me queda por agradecerle por todo lo hermoso que nos pasó este año la neta muchísimas gracias por el apoyo por apoyar todos los canales ya sabes cuáles somos y por estar ahí fuertes con Jorgeis ya ve que pasó todo este detalle pero muchísimas gracias el año que viene se viene el doble de mejor le vamos a echar con todo y de corazón muchas gracias y que pasen feliz año nuevo nos estamos viendo en el siguiente video bye antes que todo agradecerle a Dios por la oportunidad que nos dio de pasar este año y estar parte en el canal de ustedes y pues desearles un feliz año próspero de salud y todo lo que nos convenga les mando un fuerte abrazo a todos los fans de ustedes de Gato Vlog de Cacahuates es el otro canal que ya viene en camino también un abrazo a todos nada pues les quiero agradecer a toda la gente por apoyarnos en este año la verdad sé que estuve muy ausente por lo mismo de mi trabajo pero espero iniciemos el año con todo y vamos consumos Cacahuates a darle vamos pues bueno gente no me queda nada más que agradecer primeramente como siempre al Dios porque nos permite tener salud tener fuerza estar con mi familia y con mis amigos y poder compartirle toda esa buena vibra con ustedes así que gracias de todo corazón por el apoyo por cada comentario por cada persona que nos topamos en la calle nos tomamos una foto nos reímos platicamos un ratito gracias a cada uno de ustedes de todo corazón para hacer esto posible este proyecto se ha llevado a cabo año tras año porque es gracias a cada una de las personas que comparten los videos que lo ven en familia sinceramente no seríamos nada de esto si cada persona que le pica le da un like lo comparte o ve el video de verdad que muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros apoyándonos no solo a mi sino como lo dice mi hermano a Gato Vlogs a las aventuras de la cocha al tío Coqui al CJ gracias gracias infinitas para ustedes bendiciones y que este año 2023 se venga con la mejor buena vibra para ustedes primordialmente de salud amigos si tenemos salud podemos comernos al mundo y agradecerle a Dios por estar vivos señores gracias amigos muchísimas gracias de corazón de aquí de parte del club cacahuates y primero que nada conmigo el huichón ahí arriba gracias a Dios que estamos aquí con salud y pues igual quiero agradecer y de corazón que yo saben que los quiero mucho a todo el club a todo el club de Toforjás al chino a CJ al huichín a Jorge al gato a todos gracias a mí por ellos porque por ellos no estoy aquí en este equipo pásenla bien felices fiestas échenle ganas y pues para adelante siempre para adelante amigos así que felices fiestas de verdad échenle muchas ganas a la vida todo se puede crean ustedes tengan fe quiero mandar un saludito rápido a mi tía Gloria Fragosa échenle muchas ganas tía usted puede tiene mucha fuerza Dios está con usted no se deje vencer estamos con usted le mando un besote un abrazo y cuídese mucho y pues negarín así hemos llegado al final de este bonito video así que si te gustó no te olvides compartir suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones a tiempo los que estemos siguiendo aquí es todo por amigos de verdad gracias Dios gracias a ustedes gracias a mi equipo venga un abrazo de verdad de verdad cada canal cada canal no seríamos nada sin la gente este canal no tendría esa vibra no tendría esa luz si ellos no estuvieran acá amigos ellos son quienes le dan vida a este canal quienes nos hacen reír allá en casa ellos son parte de este equipo somos muchos que hacemos este trabajo de corazón con cariño con esmero con fuerza y pues nos vemos el próximo año venimos con la tercera temporada somos cacahuates se vienen las competencias muy chingonas se vienen muchos proyectos muy buenos así que felices fiestas Dios los bendiga y hasta el próximo año negado gracias amigos y si tomen no manejen adiós amigos amigos antes de irnos antes de que termine este video les quiero recomendar el salón arista para que tengan cualquier tipo de evento ya sea una boda ya sea un cumpleaños ya sea un bautizo te lo recomiendo ampliamente aquí abajo les voy a dejar en la descripción sus redes sociales para que le piquen y sepan donde está ubicado ahora si nos vemos el próximo año felices fiestas los quiero mucho adiós el próximo año el próximo año Gracias por ver el video.